¡Suscríbete! Entonces ahora vamos a... ¿Qué dicen ustedes? ¿Decimos hoy quién es la pareja que va a dar el dinero? Ya dio la primer parte para que arreglen el pozo. Buenas noches. ¿Qué tal está? ¿Qué tal le ha ido en todo el día? Y parte ya de la noche. Pues bien, bien. Ah, bueno. Qué bueno. Gracias, mamita linda. Miren, doña Alba y sus hijitos, ellos siempre son muy atentos. Hola, Isaías, ¿qué tal está? Bien. Bien, bien. Sí. Qué bueno. ¿Y las niñas? ¿No están? Bien. Ah, también. También están. Y acostada. Ay, todavía no, no creo. No les diga a los suscriptores que ya es tarde porque no es muy tarde. Le gusta que me regañen, ¿verdad? También la nena está durmiendo, ¿verdad? Ay, sí, miren cómo se pone bien cusculina. Ay, no. Pues sí. ¿Qué estábamos hablando? Yo les venía preguntando a los suscriptores si quieren ellos que digan yo hoy el nombre de los dos, de la pareja linda que va a apoyar con lo del pozo, ¿verdad? Qué gusto. Pero como no me pueden contestar ellos, no puedo. Yo les contesto yo. Como dijo usted, yo les digo que sí, que gracias por ellos, y yo les digo que sí por ellos. Pero yo les digo no por ellos. En nombre de ellos ellos dicen que todavía, ¿no? Ay, no. Pues sí, mi madre. Y no ha hablado con el señor del, de lo del pozo. Bien, señor. ¿Habló con él? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y qué dice el señor? Pues dice que primero Dios, mañana inicia. Ay, divinas. ¿Y a qué horas vendrá? Las siete de la mañana. Siete de la mañana. Ajá. Muy bien. Mañana. Va a ser un día. Ay, especial. Sí. Bueno, todos los días son especiales, pero ya sabiendo ya. Ay, sí, para que ya pueda tener usted su agua. Sí. Yo digo que usted se va a sentir tan feliz como cuando se abrió ese pozo, ¿verdad? Sí. Ese mismo pozo, pues. Y ahora cuando ya encuentren las venitas, ya va a ser una gran felicidad. Gracias al apoyo de Judía de Chile, que ella envió los tubos. Yo no estaba terminando de hablar. Ay, mamá, ¿no? Yo no había terminado de hablar. Yo le estaba diciendo que gracias a Julia de Chile que ella envió los tubos. Pero sigamos. ¿Saben por qué se puso así, doña Alma? Porque ella pensó que era la pareja que va a ayudar ahorita, ¿verdad? Pero como ya ven ustedes que a mí me encanta molestar a doña Alma. Está durmiendo. Miren a mi muchachita bien dormida. Ella va haciendo el vestido. Pero siempre gracias, ¿verdad? Sí. Pues, yo pensé que era Julia de Chile, pero igual yo le agradezco. ¿Qué pensó usted que...? Que era otra vez Julia de Chile. Ah, bueno. Ya que ella, pues, inició con el amigo de Zaragoza. Ajá. Entonces yo pensé que otra vez ellos dos. No, no son ellos dos, pero siempre se les agradece mucho, ¿verdad? Porque ellos dos colaboraron, ¿verdad? Con la abertura del pozo. Ajá. Es muy cierto, pero ellos no son pareja. Ah, pero no son pareja, pero sí es una pareja. Ajá. Entonces yo dije, de plano, quizás te ayudará. Pero mamá, Geno, me tiene con los nervios ahí. Desde el año pasado. Desde el año pasado. Es ilustro, ¿verdad? Pues, aquí estoy esperando, ¿verdad? ¿A qué? ¿Quiénes son? A ver quiénes son, ¿verdad, mamita? Sí. Pues ya les voy a decir. Pero siempre agradeciéndole mucho, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Que Dios los bendiga. Que Dios les proteja de todo mal. Y que Diosito lindo les multiplique todo lo bondadoso que son todos los suscriptores, ¿verdad? Así es. Y entonces yo les agradezco mucho a todos porque todos han colaborado tanto con usted como con otros casos, ¿verdad? Pero ahorita aquí con usted, pues, hay varios que ya apoyaron y seguirán apoyando primeramente Dios. Y esperamos en Dios, ¿verdad? De que ya mañana sea el día lindo, ¿verdad? De que vengan estos señores a trabajar. Ajá, y que para que usted vaya solventando esa pena, ¿verdad, mamita? Porque quiera o no es una gran pena. La verdad que sí. Ajá. Estamos pasando momentos ahí que, miren que hoy ya venimos un poco tarde. Y como son los Jams y Isaías se quedaron en la casa, ellos no pueden ir a traer agua. Muy lejos. Muy lejos. Entonces, por eso es que ahorita está vacía la pena. Pero cuando Angie se queda, ella logra acompañar a ella, sea la hermanita o el hermanito. Ajá. Iban a traer agua y ahorita estoy pensando, aunque sea así de noche, ir a traer algo, ¿verdad? Porque hace falta. Sí, pues. Y como se han poco retirado, pues, ellos dos no se animan a ir. No. Tiene que haber un grande con ellos, ¿verdad? Sí, entonces, para mí, pues, es una felicidad muy grande. Saber que ya mañana, pues, inician. Y es un avance más. Ay, que Dios bendiga a esta pareja. Que no me han dicho quiénes son, pero ya oramos por ustedes. Mire, la nena, ¿dónde se vino a dormir ahora? Pero ahora cambió de estilo. Ah, sí. Disculpe. Yo que sentía algo en mi pie. Es que ella quería cabecera. Y entonces, como les decía, pues, es un avance y es una alegría muy grande, porque ya digo, ya faltarían días nada más. Ay, sí, primeramente Dios. Ajá. Porque todo el año pasado, todo lo que sufrieron, ¿verdad? Sí. Y empezar un año nuevo con bendiciones de estos lindos suscriptores y de cada uno de los que miran los videos, pues, es una gran bendición. Gracias al canal de Wiros Chispudos, porque aunque sea de noche, pero me encuentran. Porque como dice el dicho, el que busca, encuentra. Y yo no puedo venir de día porque no la encuentro a usted. La verdad que no me mantengo. Ajá. Porque, ah, es que tener compromisos, pues, cuesta. Cuesta mucho. Máximo, ahorita que Angie, pues, va a estudiar un bachillerato y me dice. ¿Se va a atrever al fin? Sí. Ah, vaya. Estamos viendo cómo va buscando un lugar más barato. Sí. Exactamente. Ajá. Y, y, ¿será que va a poder usted solita? Pues, yo le digo a ella que lo intentemos y si no puedo, pero al menos ya lo intentamos. Ajá. Ajá, entonces, ahorita andamos todavía, pero están muy caros y, ah, no llegamos. Entonces, seguimos buscando donde sea más favorable. Ya fuimos a Mazate, a ver lo de enfermería, pero aún le dijeron que todavía no. Hasta los 19 años. Sí, pues, mientras que no pierda ella el tiempo, sino que... Sí, pero yo no quiero que ella se quede un año porque ya uno o dos años, pues, ya sería mucho para ella perder. Exacto. Entonces, yo le pido a Dios que me dé fuerza y por eso que cada día me levanto con esa energía, pues, de seguir adelante, de luchar por mis hijos. Y yo le digo a Angi, lo vamos a intentar y que Dios nos ayude en el camino, que sea Dios el que me dé fuerza para seguir trabajando porque en realidad, pues, son gastos grandes. Ajá. Ya, ya, pues, sería a primero básico y está ahí, ya estoy en primaria, pero también es un grado donde ya piden más útiles, más libros caros. Y, pues, Angi, pues, no sé cómo me vaya porque ya es una mensualidad que se pararía, ¿va? Entonces, ah, pues, Dios sabrá lo que va a ser. Es cierto. Pero por eso de que yo siempre, o sea, cuando quiero descansar me pongo a pensar de las metas que tenemos en este año, que son metas quizás chiquitas, ¿va? Pero serán buenas en el futuro para mis hijos. Ajá. Entonces, mi meta de este año es darles estudio a los tres. Ajá. Y, pues, terminar de pagar el terreno, que es algo que mi corazón está también así, porque en este año, primero Dios, termino también. Sí, entonces, hasta aquí, pues, yo no me canso. No, no se cansa. Ay, Dios, pues, yo quisiera que el día fuera más largo para seguir, pero le doy gracias a Dios porque Dios no me ha dejado y tampoco lo suscrito a Él. Sí, tan lindos que son. Dios bendiga a este canal de bendición, a mamá Geno, que aunque sea de noche, pero ella viene a buscar. Aunque sea en una moto, pero ahí vengo. Aunque sea. Pero no es moto o taxi, ahora ando en una moto de dos llantas. Ajá. Yo le hago de todo. ¿Y si no hubieran motos? Bicicleta. Ajá. Ay, no, pues, usted busca la forma de cómo llegar. Sí. Y yo busco la forma de cómo trabajar. Así es, mamita. Entonces, gracias al canal de Guiros Chispudos. Y mamá Geno, pues, que Dios me la guarde, donde quiera que usted ande, ya que usted no le tiene miedo ni a la noche. Gracias a Dios, no me da miedo, porque digo yo, si Dios conmigo, quién contra mí, ¿verdad? Así es. Pero Dios nunca lo desampara a uno. Él siempre anda con uno, que no me deje sola, que me acompañe siempre. Y Él lo hace. Así es. Que yo sé. Entonces, igual pido yo para usted, ¿verdad? Que Dios la acompañe cada vez que usted va a vender, porque es su trabajo y usted lo hace por sus hijos. Entonces, que siempre tenga bendiciones de Dios, ¿verdad? Así es, gracias. Vaya, doña Alba. Y yo les invito y suplico a algún suscriptor que estuviera en posibilidades de ayudar a Angie con sus estudios. Bueno, los tres son muy, muy aplicaditos, ¿verdad? En el estudio, pero para que doña Alba descargue un poquito sus penas, que ella se quedara solo con los dos pequeños y que alguien apoyara a Angie sería magnífico, ¿verdad? Y muchas bendiciones de Dios recibiría a alguien que la pudiera apoyar a ella, pues. Entonces, yo les invito a que sigan viendo los videos de los guiros chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son cuarenta y uno, cincuenta y nueve, veintisiete cero cinco, y también el cuarenta y seis cero dos cuarenta y tres noventa y cinco. Yo ya les iba a decir el nombre de la pareja, pero mañana, primero Dios. Ay, mamá, otra noche de sufrimiento. Ya se acerca mañana. Ah, bueno. No, porque ya mañana hay que preguntar cuánto van a cobrar en total. Entonces, ahí va a salir el nombre de la pareja, ¿verdad? Y que Dios los bendiga de antemano. Y también a todos los que han apoyado a doña Alba. Y a todos los casos que han apoyado también de guiros chispudos. Y así también de los canales de mis hijos, ¿verdad? Porque gracias a Diosito lindo han sido una gran bendición. Mañana después de que el Señor nos diga cuánto va a cobrar, ustedes van a enterarse quién es la pareja que envió ya la mitad del precio del pozo. Y si hay alguien más que esté en posibilidades de poder apoyar también con lo del pozo, nosotros se lo vamos a agradecer mucho y Dios los va a bendecir de gran manera. Porque es algo que a doña Alba le es muy útil, ¿verdad? Entonces, hay que apoyar a quien lo necesita, quien lo agradece y quien lo merece. Entonces, hasta una próxima. Adiós, doña Alba. Adiós. Adiós, Isaías. Adiós. Feliz noche. Igualmente, bendiciones. Gracias, mamita. Adiós, negrita. Adiós. Mi vida, levanta la cabecita y mueve la colita. Mueve la colita. Mueve la colita. Y la mueve. Mueva la colita, negrita. Tan chula la negrita. Mueve la colita, negrita. Ya negrita, ya tiene más sueño que vergüenza. Adiós, hoy nos despedimos mucha risa. Adiós, feliz noche. Igualmente, señor.